que en las últimas horas el Ministerio de Salud del Trabajo ha advertido que las EPS tienen que asumir los pagos de las incapacidades de las personas por COVID-19. Ok. Y que lo mínimo, digamos el periodo mínimo de incapacidad que se le tiene que dar a la persona que es diagnosticada con COVID-19 es de siete días, siete días de incapacidad que tienen que ser asumidos por los señores representantes de las EPS, según la información que ha entregado, por supuesto el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud.